Bienvenidos a Punto Crítico, programa de la unidad de medios Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. En el día de hoy vamos a hablar de los 100 primeros días del presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Con nuestros invitados abordaremos temas que conciernen la política, la economía y, por supuesto, las relaciones internacionales. Bienvenidos. En nuestro programa de hoy hablaremos de los 100 primeros días del gobierno de Donald Trump. Para esto tenemos como invitados al profesor Raúl Ávila, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, y al profesor Javier Leonardo Garay, profesor de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenidos, profesores. Bueno, a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero de 2017, había la expectativa de que una cosa fuera el candidato Trump y otra cosa el presidente Trump. Después de una serie de declaraciones altisonantes y de promesas de subvertir un poco el orden político en Washington, se esperaba que ante las realidades del poder Donald Trump moderara su tono, digamos, y adquiriera las formas propias del poder institucionalizado. Y, sin embargo, Trump ha dado más de una sorpresa en estos primeros meses de gobierno. Bueno, específicamente en el tema económico, profesor Ávila, esta promesa de revisar los acuerdos de libre comercio, de devolver los empleos a Estados Unidos que se habían ido a otros lugares con ese proceso de globalización, con esa crítica permanente al NAFTA, al acuerdo de libre comercio con México y Canadá. De todo esto, ¿qué es lo que efectivamente ha hecho hasta ahora Donald Trump? Pues en su discurso, digamos, de posterior a empezar a lanzar su candidatura presidencial, sacó un acuerdo más o menos de unos 28 puntos, de los cuales un fuerte, aproximadamente 7 o 8 eran puntos en temas de aspectos económicos. Lo primero era ganarse el voto, obviamente, de todo el sector empresarial, y para eso, pues, tiene, digamos, unas metas muy ambiciosas, crecimiento en su periodo de gobierno de 4% anual, la generación de 25 millones de nuevos empleos, empleos de calidad, y para eso empezó a tener un tema de fortalecimiento en el cual la base iba a ser el sustento, iba a ser América grande desde su sustento empresarial. Y en ese tipo, digamos, de medidas, lo que ha empezado a hacer es fuertemente, obviamente, instalanse en registro de los acuerdos de cooperación, porque él asumía que, digamos, tanto Canadá como Estados, como México, en los temas del tratado, digamos, que tienen firmado, pues, obviamente, le estás fortaleciendo o están, digamos, utilizando positivamente a Estados Unidos, tanto México como Canadá, para catapultarse. Entonces, él dice, sencillamente, no, yo voy a fortalecerme desde lo interno, voy a potenciar el empleo, voy a subir la hora promedio que está pagándose el trabajador, una hora mínimo de 10 dólares. Y entonces, empieza a sacar una serie de medidas que, positivamente, en el corto plazo, hacen que va a decrecer Estados Unidos, pero en el mediano y largo plazo, con los temas de competitividad, por tener mercados tan grandes, con los cuales se está compitiendo, el caso todo el sudeste asiático, el caso Latinoamérica, directamente, el propio México como tal, sin su intervención, pues, le va a empezar a restar competitividad. Entonces, es una apuesta a corto plazo, con una visión netamente empresarial, de fortalecer desde el intrínseco, el crecimiento potencial del sector empresarial, sobre todo el sector manufacturero de Estados Unidos, en uno de muchos sectores, muy probablemente ahorita hablaremos del tema petrolero y el tema energético, que es uno también de sus valores fuertes, pero ese crecimiento y esa, digamos, sacada de tratados de libre comercio, la salida también del tratado de traspacífico, tiene también un fortalecimiento y tiene un intrínseco decir, yo necesito primero fortalecer mi crecimiento empresarial, poner unas barreras muy fuertes para que las empresas no se vayan, para que las empresas quieran invertir acá, no ponerle, digamos, incentivos tributarios para que se vayan, sino al contrario, poner una base de una tasa de impuestos máximo del 15% empresarial, recordemos, por ejemplo, en caso colombiano, estamos pagando tributos para las empresas del orden del 44%, Estados Unidos está diciendo, no, quiero poner un límite del 15% máximo a las empresas, todo ese tipo de juego está en el corto plazo positivamente dando, pero no sabemos qué tan sostenible vaya a ser en el tiempo, en una economía de mercado que ya está abierta completamente, en el cual están compitiendo con todos contra todos, en el cual, obviamente, ese tema de un sobrecosto puede restar competitividad al sector, digamos, empresarial y económico norteamericano. Profesor Garay, para la implementación de estas políticas de las que nos está hablando el profesor Ávila, Trump ha elegido un equipo de asesores y de miembros de su gabinete, muchos de ellos que provienen del sector privado, del sector empresarial, que tienen muy poca experiencia política, se habla un poco del gabinete de Goldman Sachs, por ejemplo, estamos en un escenario del gobierno de los plutócratas, ¿no?, y de alguna manera, ¿cómo ellos, dada su perspectiva, digamos, económica, pero también su poca experiencia política, en realidad pueden representar los intereses de esa mayoría silenciosa, la cual Trump dijo le iba a dar voz? A ver, yo creo que es claro, es claro que, digamos, es un cambio tanto de tono, de gobierno y de la forma de entender el gobierno, a mí me parece que, sin embargo, no es tan grave de dónde provengan, sino la visión que tienen, yo creo que el problema está ahí precisamente, hay una visión muy clara, ejecutiva en términos empresariales, digo ejecutiva, en que las decisiones se toman de manera, en el minuto, se toman casi que sin tener esas restricciones que uno espera en el ámbito político, y eso es lo que refleja esa falta de experiencia, y eso claramente es grave desde el punto de vista de la tradición política de los Estados Unidos, y puede ser muy costoso en el mediano y largo plazo, desde el punto de vista institucional, pero adicionalmente, tiene que ver con los mismos intereses cortoplacistas, inmediatos, de lo que es la figura del empresario, que en efecto, le interesa tener un rendimiento y unas tasas de crecimiento y cumplir unas metas, pero no importa, desde el punto de vista de los costos sociales, de los costos internacionales y demás sobre eso, porque si vamos a hablar realmente del tema de la evolución del sector económico de los Estados Unidos, de la estructura económica de los Estados Unidos, claramente Estados Unidos desde hace muchos años no es una economía industrial, no es una economía industrializada, es una economía de servicios, pero claramente esos servicios también han generado unos beneficios en términos de, por ejemplo, los niveles de ingresos de aquellos que se han logrado ubicar en este sector, entonces lo que pasa es que Donald Trump haciendo, digamos, yo creo que aprovechándose o escuchando también unas preocupaciones de aquellos sectores que se han visto afectados, hace unas promesas pero que han venido y que son tomadas pensando muy en el corto plazo y no necesariamente en los beneficios de largo plazo y ese es el problema. Profesor, uno de los esfuerzos que hizo y de las banderas del gobierno Obama fue regular el sector financiero a los bancos precisamente por la profunda crisis que se generó en el 2008 y la manera como eso afectó muy fuertemente sobre todo a las clases medias en Estados Unidos y sin embargo Trump llega y una de sus primeras decisiones precisamente es revertir esas decisiones con respecto a la regulación ya ha anunciado varias cosas en ese sentido. Vamos a volver un poco a este escenario de todos contra todos de donde siempre gana el más fuerte en ese sector financiero y eso podría llevar en el largo plazo a una nueva crisis como la que se presentó. Hay digamos varios escenarios por los cuales Trump ha empezado a tomar esas medidas y se ha flexibilizado un poco o quiere flexibilizar un poco eso no va a ser un acuerdo tan fácil porque las figuras que ya están establecidas en los términos digamos relativos del tema federado para todo el tema financiero y lo que se dio a través de las primeras digamos crisis 98 financiera en Estados Unidos la crisis de 2008 que también repercutió muy fuerte y que tuvo un remesón en toda la estructura digamos económica del país y que repercutió a nivel mundial a generar una institucionalidad muy fuerte a raíz de eso y que obviamente Trump dentro de su visión también de fortalecimiento empresarial ha pensado de regulación y flexibilizar para potenciar porque obviamente todo ese desarrollo que está esperando y ese ambicioso programa económico tiene que venir respaldado por un sustento financiero y esa digamos estructura financiera que es sólida que es estable pues sí tiene un tema de riesgo de mitigado él quiere flexibilizar un poco pero el paso que tiene que dar no es tan fácil obviamente tiene que pasar por instituciones muy fuertes y sobre todo obviamente está un peso y un contrapeso así como lo que pasa con nosotros en el Banco de la República con la Reserva Federal de Estados Unidos que sí tiene un poder y un peso muy fuerte a nivel digamos del tema de pulso de poderes con Estados Unidos en cuanto a las decisiones de gobierno y las decisiones de política monetaria y fiscal entonces pareciera que aunque ese escenario de flexibilizar un poco el tema de regulación bancaria para que obviamente los bancos puedan potenciar y crecer un poco más y así poder potenciar y catapultar todo lo que se espera en las ayudas económicas para flexibilizar todo ese desarrollo que se espera no pareciera que en el corto plazo fuera muy fácil porque ya hay unos controles muy fuertes que están amarrados y hay una regulación ahí pero obviamente como bien lo mencionaba el profesor Garay no sabemos qué tan fácil o qué tan difícil pueda ser que esas ideas de muy corto plazo y de impulso tan fácil se puedan empezar a dar como por ejemplo hemos visto y lo conversamos antes de iniciar la grabación por ejemplo el espaldarazo que tuvo inicialmente su partido para poder mover y reborcar la ley de Obama la cual no obviamente se la aprobaron y fuertemente fue por el propio partido republicano que no se la aprobó entonces empieza a tener reveses de ese tipo de posición entonces puede que tenga unas ideas muy ambiciosas puede que tenga unos procesos pero se ha empezado a enfrentar a un juego político que no es tan fácil como el juego empresarial entonces ahí ya empieza a mitigarse como un poco digamos ese tipo de cosas y aunque están los riesgos y los riesgos están latentes ahí pareciera que en ese tema financiero para el tema bancario no va a ser tan fácil como le va a tocar o como pensaríamos y hay cosas adicionales por ejemplo específicamente la regulación denominada Dodd-Frank que es la que promulga el gobierno de Barack Obama para regular el tema de Wall Street el comportamiento financiero y demás ha sido muy criticada precisamente porque se convirtió en una colcha de retazos y no sabíamos realmente cuál iba a ser la efectividad de esta ley de esta regulación y todavía no es seguro si la vaya a poder derogar ahora yo creo que si uno puede hablar de la gestación futura de una crisis no va a ser por la disminución de regulaciones por parte del gobierno de Donald Trump sino por las decisiones por ejemplo de política monetaria de la Reserva Federal que ha tenido estas tasas de interés artificialmente bajas durante ya ¿cuántos? cinco años y aún así se resisten a comenzar y eso claramente genera unos incentivos en términos de decisiones de inversión equivocadas que pueden eventualmente convertirse en una crisis ya nos mencionaba el profesor Ávila en el tema de la reforma sanitaria que también fue una de las banderas de la campaña de Trump y la promesa de reemplazar el Obama Care muy rápidamente y sin embargo digamos pese a haber sido presentado hasta el Congreso no logró el apoyo suficiente y sobre todo por parte del sector más radical del partido republicano que es lo que más asombra y muestra hasta qué punto Obama todavía no es percibido como el líder natural del partido republicano es más bien un outsider que se apoya en el partido pero está también el tema del muro el famoso muro en la frontera que Trump prometió México iba a pagar ¿qué tan viable es poder cumplir con esta promesa de campaña cuando sabemos que primero estamos hablando de una frontera de casi 3 mil kilómetros cuyo costo puede exceder los 20 mil millones de dólares lo cual en este momento precisamente de intención de reducir el déficit no tendría mucho sentido y sin embargo una y otra vez vemos a Trump insistiendo en este tema yo creo que digamos ya ha dejado de lado el discurso de que México lo iba a pagar porque claramente ya sabe que no es así de fácil sobre eso hay varias paradojas y aspectos pues divertidos para no plantear los tristes digamos la propuesta de Cemex de participar en la construcción del muro la intención de participar en la licitación lo cual es un absurdo desde todo punto de vista pero claramente muestra como el tema el tema es donde hay posibilidades de incrementar las ventas y de ganar pues no importa que es lo que sea yo a ver es posible es posible que adelante porque en últimas si uno ve de todas sus propuestas esta era la propuesta insignia lo repitió constantemente pero claramente pues primero no va a tener ningún efecto disuasorio ningún efecto en términos del flujo de migrantes hacia los Estados Unidos que además ha venido disminuyendo ese es otro imaginario que creo en este tema de la posverdad Donald Trump y la campaña el tema de que primero siguen llegando muchos mexicanos al territorio de los Estados Unidos eso no es tan cierto no muestran las cifras de los últimos años segundo que son los que más delitos cometen y que eso no se muestra tampoco hay unos estudios del Queiro Institute por ejemplo en el que se muestra claramente la incidencia y la posibilidad de que un inmigrante mexicano cometa un delito que es muchísimo menor que un blanco estadounidense bueno ese tipo de cosas claramente no existe ningún criterio objetivo ninguna justificación real para la construcción del muro más allá de la simple visión y el cumplimiento de una promesa de campaña que además puede ser una de las causas principales por las cuales llegó el poder y que hoy día digamos perdón ahí profesor Garay lo complemento un poco con los temas todo el tema de la política migratoria y lo que va impulsada de una u otra forma hacia ese tema de régimen a ese sentido no solo digamos de México sino de Latinoamérica pues de Centroamérica para abajo la llegada obviamente de mucho más migrante porque obviamente está un incentivo y un gran susto del castigo de lo que se está viendo ya obviamente toda esa política obviamente antimigratoria y empezar digamos a sacar del país a mucha de la gente que no está documentada al quitar el apoyo que se está dando a diferentes estados que de una u otra forma apoyan el tema del tratado de los migrantes en especial Nueva York San Francisco San Diego Los Ángeles entonces han tenido digamos también unos desincentivos fuertes que no solo mediánicamente han sido sino que ya se han sacado decretos como tal entonces que lo cual de una u otra forma tiene desincentivo y ese flujo digamos migratorio que ha venido bajando tiene una correlación muy alta con el crecimiento económico de Estados Unidos entonces economía crece se necesita una mayor demanda estamos hablando que el 25% en el sector agrícola de empleados son empleados que no tienen digamos documentos son de migrantes en el sector empresarial más o menos estamos hablando que esos tasas del orden del 10% entonces si hay digamos un volumen muy grande pero hay también un desincentivo de lo que se está pensando en hacer y pues ese financiamiento si bien lo decía no se va a dar directamente por México ya se sabe que va a salir del bolsillo de los norteamericanos pero si Trump lo que está ya es cambiando y matizando un poco el discurso para decir efectivamente no en el corto plazo lo vamos a sacar directamente que México lo pague pero si se lo vamos a cobrar vía tarifaria entonces en tema de aranceles en tema de tributos en lo cual si él ya está poniendo digamos juego de prácticas digamos hacia la competencia hacia el mercado en el cual va a decir con el tema de importaciones con el tema de traída o de bienes de servicios voy a cobrar un arancel y por ahí lo voy a cobrar entonces pareciera que si lo va a hacer pareciera que si hay una potencialidad de hacerlo hay muchos constructores que quieren meterse hasta pues el propio CEMEX ahí para meterse en ese juego pero pues realmente en temas de incentivos ya pareciera también que los ciudadanos del mundo le empiezan a tener un poco de temor porque las políticas no han sido para nada positivas en cuanto a lo que se ve fronteras afuera hacia Estados Unidos Profesor recientemente Trump nombró una comisión para revisar los términos del comercio internacional de Estados Unidos con los otros países y hay la expectativa de que pueda haber una renegociación del tratado de libre comercio de América del Norte llamado NAFTA también recientemente se reunió con el presidente Xi Jinping de la China con el cual hay un déficit comercial muy grande está planteando Donald Trump una especie de guerra comercial en donde volveríamos a medidas proteccionistas después de que había sido el campeón de la promoción del libre comercio es muy posible digamos esa es la visión digamos uno podría inscribir claramente a Donald Trump en esta visión de nacionalismo económico si él considera y por eso make America great again volver a ser América grande y comienza desde el punto de vista económico hay claramente una visión de que la economía pareciera no es la estructura económica no forma parte del sector privado sino forma parte del orgullo nacional y de la fortaleza de la nación lo cual es una falta de comprensión pero también de pronto es el tema de la visión empresarial que él tiene es que a mí lo que me preocupa es que él no se ve como presidente de los Estados Unidos sino como CEO de los Estados Unidos y a él le gustaría decirle estás despedido a la gente y decir qué es lo que cada uno tiene que hacer y eso claramente muestra está reflejado en ese tema el proteccionismo porque claramente es una visión mercantilista tradicional clásica pensar que las importaciones son malas las exportaciones y no se piensa en los otros efectos las consecuencias no anticipadas que puede tomar este tipo de decisiones o tener este tipo de decisiones por ejemplo en temas de la liquidez internacional porque claramente Estados Unidos uno de los efectos digamos del dólar como moneda internacional como moneda de uso de las transacciones tanto comerciales como financieras es que Estados Unidos tenga déficit comercial es que es la única manera de mantener ese flujo y esa liquidez internacional si Estados Unidos renuncia a esa competencia claramente China no tiene la intención de hacerlo tampoco y de asumir esa responsabilidad y tendríamos problemas claramente que si podría llevarse estamos hablando de un escenario parecido al de los años 30 en el que todos los países comienzan a cerrarse y lo único que podemos generar no solamente es una caída del bienestar y de los flujos comerciales sino que podríamos estar hablando enfrentamientos violentos en el ámbito internacional Profesor Avila de todos modos se ha hablado como uno de los temas del programa republicano la reducción del déficit presupuestal al interior de los Estados Unidos que es un gran déficit es un poco una economía que vive de crédito del crédito de la deuda sin embargo en la propuesta del presupuesto para el 2018 presentada por el gobierno de Trump encontramos un aumento significativo del gasto en defensa de cerca de un 10% que hablaría más o menos de unos 660 mil millones de dólares que es una cifra enorme es un tercio del gasto de defensa en el mundo pero al mismo tiempo unos recortes muy importantes y muy preocupantes en otras áreas de funcionamiento del Estado Federal y en particular del presupuesto del departamento de defensa y de la Agencia de Cooperación Internacional de USAID y de la Agencia de Protección del Medio Ambiente ¿no? Entonces un poco ¿qué es lo que estaría reflejando en términos de opciones políticas este manejo presupuestal esta propuesta presupuestal? Aparte del hecho de que obviamente el ciudadano norteamericano promedio ciudadano blanco ciudadano de estados que han sido con una tradición federal estados republicanos tienen y poseen digamos el tema de cerrar fronteras por un miedo intrínseco a hacer Estados Unidos uno de los países más oídos en el mundo a ser uno de los países en los cuales la gente no confía entonces todo ese temor que está arraigado en el ciudadano norteamericano fue uno de los caballitos de batalla que impulsó a Trump de decir nosotros vamos a fortalecer y vamos a seguir siendo el país digamos dominante en esos términos no impositivamente sino con un régimen de terror directamente ampliado en el poder de las armas obviamente una estructura digamos de pensamiento más allá de la visión de Trump está en que los ciudadanos norteamericanos tienen su derecho a cubrir con la segunda enmienda el tema de estar armados y pues parte también del hecho de que vamos a fortalecer todo ese desarrollo con la soberanía que tenemos y a pesar de ese déficit fiscal pues en una economía que es tan grande que crece unas tasas tan grandes lo puede fortalecer y lo puede mantener de una cierta forma digamos estable siempre y cuando tenga un proceso productivo que le genere unos ciertos flujos para poder mantener digamos ese envión del crédito ese recorte que va a muchas agencias de cooperación el recorte que se da por ejemplo para todo el tema del compromiso de COP21 para los acuerdos de cambio climático es un tema muy fuerte también de campaña que tiene repercusiones mundiales muy fuertes pues es simplemente un tema de equilibrio de ejercicio de poder para mirar de dónde sacó plata para un lado y para una partida presupuestal para la otra una apuesta grande fue fortalecer el tema de seguridad fortalecer el tema de defensa ¿por qué? porque ellos quieren no perder esa hegemonía que pues ya con la fortaleza digamos de muchos países europeos de Japón y de China principalmente en el tema del poderío de armas y todo ese tipo de manejos pues lo quieren mantener lo quieren fortalecer porque sigue siendo digamos hoy pues estamos viendo que lleva un ataque hacia Siria muy fuerte como mantener como esa soberanía ese poder como de reflejo más hacia temor y más hacia yo aún sigo siendo la economía más grande del mundo a pesar de que China venga con unos pasos muy grandes creo que manda unas señales muy fuertes ahí y por el otro lado quitar otro tipo digamos de presupuesto pues si él dice objetivamente yo me voy a enfocar en unas cosas quiero aumentar infraestructura quiero aumentar defensa quiero aumentar el sector petrolero y otro tipo y que es una visión netamente empresarial pero si está pareciera descuidando mucho lo que tiene que ver con el tema social que es otro impacto muy fuerte que en el corto plazo puede que no se va a poner en el mediano y largo plazo va a tener unas repercusiones muy fuertes en Estados Unidos Profesor Garay se afirma Estados Unidos con Trump como una potencia unilateral que va a preferir el poder duro el poder militar sobre el poder blando el ejercicio de la diplomacia y un poco la búsqueda de consensos internacionales como lo vimos un poco durante la presidencia de Obama realmente este es un giro muy significativo de esa política exterior de los Estados Unidos y eso hay más asuntos y amenazas de carácter global como por ejemplo el tema del cambio climático yo creo que digamos hay dos características del gobierno de Donald Trump y que representan una ruptura frente al pasado en materia de política exterior no tanto en política doméstica pero que si se está acentuando desde el punto de vista de política doméstica claramente eso hay que tenerlo claro hay que tenerlo no hay que olvidarlo Donald Trump es o tiene una política económica de carácter keynesiano es decir el tema es sigamos gastando mantengamos un gasto eso genera un crecimiento y disminuyamos impuestos es decir y seguramente va a haber ahí una presión desde el punto de vista de la deuda en el ámbito internacional es claramente o está inscrito dentro de una de estas tradiciones que menciona Russell Mead un estudioso de la política exterior de los Estados Unidos que yo creo que es de carácter jacksoniano es decir es de estos es una de las cuatro tradiciones que menciona sobre la política exterior de los Estados Unidos y la visión jacksoniana es claramente no globalista si de más más aislacionista frente al ámbito internacional con una fuerte un fuerte nacionalismo económico una visión proteccionista de la economía pero adicionalmente con un énfasis en términos de la protección de los intereses de los Estados Unidos es decir si lo atacan si o si considera que hay una amenaza hay una visión de que es necesario atacar y eso explicaría esas decisiones de disminuir esa ayuda internacional por ejemplo es decir de olvidar esos temas amables de la agenda internacional para enfocarse sobre todo en los temas de seguridad ahora en términos de cuál puede ser la repercusión eso en el cumplimiento del acuerdo de París o cuál puede ser el efecto en términos de una búsqueda para la solución del problema real del cambio climático ahí sí ya digamos habría que esperar cuál es la reacción también del resto de países en general se espera que sea Estados Unidos solamente el que cumpla las obligaciones y no hay que olvidar que una cosa es el gobierno federal de los Estados Unidos y otra cosa los estados tenemos estados verdes en Estados Unidos como el caso de California como el caso de Nueva York y otra cosa es el cumplimiento ya de los acuerdos internacionales a lo que podríamos agregar de todos modos esta advertencia que hizo en su momento el presidente Eisenhower del complejo militar industrial y este desarrollo del sector defensa no pensado solo en términos de seguridad nacional y de actuación internacional sino también como uno de los motores digamos del crecimiento de la economía estadounidense y como manera de asegurar su puesto en el desarrollo tecnológico y científico técnico que podría tener Estados Unidos además también podríamos agregar que los recientes ataques retalatorios frente al régimen de Bashar al-Assad muestran o abrirían la puerta a pensar que probablemente el régimen de Donald Trump pueda estar decidido a utilizar su capacidad militar sin tener mucho afán por lograr consensos internacionales ni pensar tampoco mucho acerca de las consecuencias que puede haber allí bueno profesores hay mucho que hablar y mucho que decir vamos a tener cuatro años parece del gobierno de Trump por lo pronto entonces seguiremos muy atentos a estos temas les agradecemos mucho habernos acompañado hoy en el programa muchas gracias los esperamos para nuestra siguiente emisión un saludo de la ciudad